Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Bruno Ortiz y esta vez vamos a hacer el desapecatamiento de las primeras impresiones de Motorola One Action de Motorola. Como verán, viene en esta caja de muy buen ver, lila, alargada, tiene 4 GB de RAM y 128 de almacenamiento, trabaja con el sistema operativo Android One y entre sus principales características está su sistema de 3 cámaras, una de ellas un gran angular de 117 grados, además de su pantalla de 6,3 pulgadas full vision. Abrimos la caja y nos encontramos con el equipo, ahí nuevamente tenemos las características en este sticker, vamos a ver que tiene también una batería interesante de 3.500 mAh, 4 GB de RAM, como ya lo dijimos, y ahí está la triple cámara, una de ellas tiene la Action Cam de 117 grados, viene aquí el manual de inicio rápido, la información legal y seguridad, tenemos aquí la púa para retirar la bandeja de la SIM, el adaptador a corriente con Turbo Charge, ahí está con la entrada USB, el cable USB A a USB tipo C como cargador y nada más incluye la caja, incluye, ojo, también la carcasa de silicona. Lo encendemos y te vamos a dar un primer vistazo al equipo. Ahí está, inicializando y vamos a revisar el equipo. Lo primero que llama la atención, como podrán ver, es que en la parte frontal, y inaugura esto de la pantalla con orificio para que ahí vaya la cámara frontal. A la derecha tenemos el control de volumen y el botón de encendido apagado, hacia la izquierda la bandeja de la SIM y la microSD. En la parte superior el jack de 3,5 milímetros y en la parte inferior el parlante y la entrada USB tipo C. Atrás se ve muy bien el equipo, tenemos el sensor de huellas digitales, ahí es donde está el símbolo de Motorola, la triple cámara con flash. En realidad es un teléfono bien alargado, como pueden ver, porque la idea es que uno lo pueda mantener tomado de manera vertical y tomar los videos de manera horizontal. Este ha sido el desempaquetamiento y las primeras impresiones del Motorola One Action. Quédense en este canal para ver más novedades sobre este equipo. Muchas gracias.